Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 25 de octubre Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Salmos, capítulo 89, versículo 2 La fidelidad de Dios es aquello que nos garantiza que Él nunca obrará de manera incongruente consigo mismo. Dios nunca dejará de ser lo que es, ni quién es. Y todo lo que dice o hace tiene que ser de acuerdo a su fidelidad. Siempre será fiel a sí mismo, a sus obras y a su creación. Dios es su propio parámetro, no imita a nadie, nadie puede influir en Él. Sé que cuesta entenderlo, pero en estos días en que las iglesias se han distorsionado tanto, llegamos incluso a integrar en ella la idea del personaje con influencia. Decimos, no se trata de lo que sepas, sino de quién conoces. Si conoces a la gente adecuada, puedes influir en toda la congregación, para que actúen en conflicto con la clara enseñanza de la Biblia. Recuerda esto, nadie puede influir en Dios, nadie puede obligar a Dios a actuar de modo que no sea fiel a sí mismo y a nosotros. Habla de su maravillosa fidelidad y de su poder por siempre. Canta la dulce promesa de su gracia, del amor y la verdad de Dios. Isaac Watts Oremos, amado Dios, te alabo por ser todo lo que eres. Cuanto más medito en ti, más me maravilla tu fidelidad. Hoy quiero contarles a todos sobre ella, en el precioso nombre de Jesucristo mi Señor. Amén. Amén. Amén.